Sobe la temperatura cuando suena el silbato y comienza el juego, el país entero hinchando por esos once guerreros cuando se escapa Messi solo y se enfrenta al arquero, la Argentina grita recordando la zurda del Diego Quiero ver como los pibes corren toda la cancha, todos saben bien que la pelota no se... Qué lindo día, lindo día con el reconocimiento de la gente, yo hoy dije de muy temprano, lo usé todo el día los reyes de la alegría que son los jugadores de la selección y vamos a hablar con una de las gestoras, porque tiene mucho que ver en la creación de uno de estos reyes, que es la señora Silvina Riela es la mamá de Alexis McAllister, y de una dinastía, todos los hijos jugadores Juegan al fútbol todos Hola Silvina, un gusto saludarte, Pablo Mirauta acá, ¿cómo estás? Buen día, buen día Pablo, buen día Juan Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo anda señora, bien? Gracias por la presentación No, por favor, usted tiene mucho que ver señora Bueno, muchas gracias, 50-50 50 y 50, claro, el papá, la mamá y bueno, el mérito de Alexis ¿Cómo estás hoy? Me imagino que muy tranquila, porque hoy no se nos mueve un pelo por la tensión del partido pero debe haber un montón de emociones, porque el niño pasó de ser un gran jugador a transformarse en un ídolo para la gente, ¿no? Mira, llamativamente me siento bastante más emocionada en este momento no sé si como más sensibilizada, porque la realidad es que vivir en Qatar todo lo que fue el mundial fue muy especial, ¿no? Ver esa transformación de Alexis en ídolo, de los argentinos, fue como muy fuerte pero vivirlo dentro del país es aún más fuerte, porque uno tiene más cerca gente que lo conoce desde chico, que lo ha visto crecer, que lo ha capacitado Claro Bueno, la verdad es que eso sensibiliza porque nos retrotrae a toda su carrera, ¿no? Que es tan temprana, ¿no? Porque es 24 años recién y ya logró todo lo que logró Exacto Pero bueno, la verdad es que sensibiliza los pasos terribles, porque yo digo que la familia tiene un rol muy fuerte en este caso, bueno, sos una mujer que convivió con el fútbol y además tenés, bueno, a Kevin, tenés a Francis, o sea, a todos los hijos en la misma profesión, en el mismo ambiente Sí, la verdad que sí, yo soy una agradecida de esta profesión porque, bueno, no solo a través de mis hijos, sino a través del papá de ellos De Carlos Javier, el gran colo Carlos Javier, alias el colo, que bueno, hizo una hermosa carrera y bueno, yo creo que se la completó a Alexis porque él había quedado ahí como trunco con la selección y la posibilidad mundial y Alexis se la terminó de completar de alguna manera, así que una agradecida de la vida de Dios que siempre se retribuye que sigue trabajando, que sigue el día a día siempre tiene su retribución, hay que saber esperar Seguro, seguro. ¿Y cómo lo vivís? Porque viste cuando uno, no es el jugador pero como Carlos en su momento hoy Alexis, los chicos Kevin, Francis, te ves todos los partidos ¿sufrís como una perra? ¿O ya estás como un poco inmunizada de todo esto? Y bueno, la verdad es que lo vivo vivirla como madre es un poquito más fuerte tensiona más uno se siente responsable por ahí un poco de todo lo que los chicos puedan dar dentro de la cancha y se siente como que siempre hay algo más para hacer o mejorar y bueno, creo que eso se lo hemos transmitido a los chicos de superarse Yo solo vivo trato de transmitirle transmitirle que esto hay que disfrutarlo también que es algo que mueve que mueve multitudes que hay que saber devolverle a la gente todos los gestos que tiene la gente para con uno todo el amor que se recibe a veces las críticas pero bueno, es parte es parte de la profesión como todas las profesiones en la crítica saber aguantársela no responder y bueno, después sí encontrarse en un momento para festejar con esa gente que en algún momento criticó pero bueno, son desafíos también y bueno, después el fútbol te trae cosas maravillosas como esto que ha logrado Increíble Increíble porque me imagino que en la convocatoria habrán estado recontratentos Alexis entra a la convocatoria y después termina siendo una clave en el mundial Sí, sí, sí la verdad es que que bueno, no nos sorprendió porque la carrera de Alexis el último tiempo previo a la convocatoria venía en ascenso Claro No es que nos sorprendió y sabemos que bueno entran solo 26 y a veces el técnico tiene que elegir y no por eso no te merecías ir o sea, a veces te quedas afuera pero bueno, no porque no lo merezcan y la verdad es que bueno la vivimos con mucho así, con algo tensos porque estábamos que va, que no va que va, que no va y bueno, el último tiempo la verdad es que Scaloni lo eligió después surgió esto de que iban 26 y había más posibilidades después bueno la lamentable elección de Chelsea Claro también había más posibilidades por el puesto que cubre pero bueno la verdad es que después encontrarse en un mundial donde yo personalmente pensé que iba a ser un mundial bisagra porque para mí él iba a ir iba a entrar en algún partido y sorprendió con esta titularidad de los Dios mío bueno Silvina te mando un beso grande disfruta este momento y te vamos a despedir con un momento que a vos te va a romper el corazón porque tu hijo no solamente lo convocaron sino que fue protagonista hizo gritar a 47 millones de argentinos y Leo Gentili nuestro relator con Gustavo López nuestro comentarista allá en Catar un día allá en diciembre cuando todo un país estaba enloquecido mirá lo que pasaba con tu niño escucha Molina y el centro el remate el McAllister gol 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 nuestro gol 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 ¡Argentina! gol nuestro Alexis McAllister McAllister la empezó Molina la descarga para Di María escapó por afuera Molina profundizó Di María para Molina metió el buscapié y encontró el botín de McAllister que le pegó, mordido, contra el palo derecho se le fue alejando cada vez más la pelota al arquero Chesney que parecía imbatible Argentina 1, Polonia 0 2 minutos ahora tenemos del segundo tiempo vamos Argentina, en Medio Oriente tenemos al genio de la lámpara una alfombra mágica para volar y mil y una noches para soñar tenemos todo para escribir el mejor cuento de nuestras vidas Argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 que orgulloso que debe estar el Colorado grande Alexis McAllister para el grito de Argentina se parte al medio, Medio Oriente con el grito compatriota Argentina 1, Polonia 0 bueno Silvina, me imagino que estarás como yo con ojitos llenos de lágrimas, ¿no? sí, y con el colo grande en este momento eh, Dios mío hablé con el colo grande durante el Mundial y un gusto conocerte a vos de esa familia tan linda que han formado y con este éxito rotundo de los chicos y de Alexis te mando un beso grande y gracias por atenderme gracias la señora Silvina Riela la mamá de Alexis McAllister